Quiero decirles algo muchachos, algo que está a punto de suceder y es algo sumamente importante Checa, checa de lo que te voy a hablar, wey las cosas tan jodidas y picadas va cayendo el tren ¿Y dónde están esos machos? Alva de la hiera, ahora viste como niña si le pega a su mujer Y no es machismo pero todo tiene su lugar, ya no existe el cara a cara, todo es red social Soy un clásico como una force 76, soy yo mamalindo cuando tú no eres mi 6, wey Y así prefiero andar por el camino, barba larga, mala cara, siempre firme, siempre estiro Simple y sencillo, amigo del amigo, dando duro con machetas, haciendo brechas al camino Soy libre, no hay nada que me pare, wey, y sin parar, pues siempre hasta el final Un hombre que siempre traza su camino, soy de esos pocos locos que en el mundo quedan ya, wey Soy libre, no hay nada que me pare wey Y sin parar, voy siempre hasta el final Un hombre que siempre traza su camino Soy de esos pocos locos que en el mundo quedan ya wey Va a costar un gran esfuerzo lograr que esos tipos piensen con algo de inteligencia Libre, libre, por el mundo siempre voy Mis ideas con mi voz van tomando buen control Me gusta hablar y escribir con la verdad Mis letras son pesadas sin caer en lo vulgar Que no, ahora no, ya son puras maricadas Todas cursis y cuerencias y todavía desentonadas Puras mamadas son ahora las que dan Y el público las compra sin que tengan calidad Es lo que es, antilaza y como va Los malcreados somos pocos, puro niño de mamá Mírese bien lo malinche que es usted Paga por cabrones pa' que me lo traten mal wey Soy un cabrón que me hice a la antigua A chingazos entre pons, entre guaynos y la clica No olvido donde vengo menos lo que soy Soy libre con mi mente y siempre sepa donde voy Soy libre, no hay nada que me pare wey Y sin parar voy siempre hasta el final Un hombre que siempre traza su camino Soy de esos pocos locos que en el mundo quedan ya wey Soy libre, no hay nada que me pare wey Y sin parar voy siempre hasta el final Un hombre que siempre traza su camino Soy de esos pocos locos que en el mundo quedan ya wey Soy libre, no hay nada que me pare wey Y sin parar voy siempre hasta el final Un hombre que siempre traza su camino Soy de esos pocos locos que en el mundo quedan ya wey Va a costar un gran esfuerzo lograr que esos tipos piensen con algo de inteligencia ¿Dónde están esos machos alfa de ayer? Gracias.